El mundo atento sigue a esta política de tolerancia cero del presidente Donald Trump. Y entre tanto, el ministro del Interior de Italia, conocido por sus pensamientos de ultraderecha, dejó a la deriva 224 inmigrantes provenientes de Libia que buscaban refugio en tierras italianas. Italia, quizás por la cercanía geográfica con el continente africano, es el país europeo que más refugiados de esa parte del mundo ha recibido, lo que ha generado una división dentro del Parlamento italiano. El ministro del Interior, Matteo Salvini, criticó a los países de la Unión Europea por el poco apoyo que entregan a Italia y por el bajo número de inmigrantes que reciben al año. Hoy, un barco de la ONG Lifeline atracó Puerto Italiano, violando la orden por parte de los guardacostas italianos de desviar su embarcación. Los guardacostas italianos le describieron a esta organización no gubernamental diciendo no se muevan, las autoridades italianas se harán cargo. Los guardacostas libios le describieron a esta ONG diciendo no se muevan, nosotros nos haremos cargo. ¿Y qué hicieron estos miserables? Incluso poniendo en riesgo las vidas de aquellos inmigrantes que están en los botes, no escucharon a las autoridades italianas, no escucharon a las autoridades libias, intervinieron para abordar a este preciado número de humanos, esta carne humana. Según Salvini, en los últimos cuatro años Italia ha recibido 650 mil inmigrantes y 450 mil pedidos de asilo, y sugirió que en vez de seguir recibiendo más, están dispuestos a enviar inmigrantes a otros países europeos. Si hay embarcaciones holandesas y tienen la bandera holandesa, tomen todo el cargamento de humanos a Holanda, Gibraltar, o el Reino Unido, o España, o Francia, a donde quieran. Una vez más Italia negó la entrada de una embarcación de inmigrantes proveniente de Libia y la crisis humanitaria aumenta en Europa por cuenta de la migración. El domingo la Unión Europea se reunirá de urgencia para tratar esta situación.